¿Qué tal, Gisela, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y bueno, a esta hora se está leyendo el informe de segundo debate de la ley amazónica. Y en pocos minutos más los asambleístas podrán debatir sobre esta ley. Pero la agenda aquí en el Pleno está un poco atrasada debido a que el mediodía los asambleístas debían hablar sobre la comparecencia del presidente de la Asamblea, José Serrano, y también del fiscal general, Carlos Bacamancheno. Pero hasta el momento, como les decimos, no se ha dado. Sin embargo, el presidente de la Asamblea, a través de un video, ha mencionado que existen pactos al interior del legislativo y que, de ser necesario, él dará toda la información respecto a la conversación que mantuvo con Carlos Poli. Nosotros les hemos preparado el siguiente video. Veamos. El presidente de la Asamblea Nacional reacciona ante los pedidos de su renuncia. Sostiene que existe trueque en el legislativo. Se quieren tomar la Asamblea Nacional por asalto. Y siendo los perdedores, buscan reconfigurar el primer poder del Estado a su antojo. No permitiremos la troncha. Dice que desde su curul de asambleísta informará todo respecto a la conversación que mantuvo con Carlos Poli. Informaré detalle a detalle, palabra por palabra, la razón de mis dichos y, por supuesto, lo que aún me falta por decir. Desde Creo insistirán en su renuncia y niegan que exista un pacto con los correístas. Las declaraciones de una persona que conversa con prófugos de la justicia en tonos tan animados ni siquiera merecen una respuesta. No, no existe ningún pacto. Lo que existe son coincidencias. La bancada de integración nacional también insiste en que Serrano no debe seguir en la presidencia de la primera función del Estado. Y sostiene que para eso una moción bastará. Tenemos que pedirle al señor presidente de la Asamblea que haga un paso al costado para que se defienda, como cualquier ciudadano. La Constitución establece que la reestructuración por mandato constitucional es una necesidad que urge. En derecho público ustedes saben que las cosas se deshacen como se hacen. Luis Fernando Torres dice que primero hay que oír y luego tomar decisiones y que la ley de la función legislativa no es clara para la destitución, pero que se deberá seguir un mini juicio político. El único camino idóneo y legal es el de cesarlo de la presidencia. El gran inconveniente es que la ley orgánica de la función legislativa no tiene un procedimiento taxativo preciso por el camino de la destitución. Supone una especie de mini juicio político que el acusador sustente lo que ha dicho y en último término se vote. Mientras tanto los morenistas sostienen que deben escuchar primero al presidente. El señor presidente de la asamblea den una explicación. Si hay responsabilidad pues a veces hay que tomar decisiones que nos duelen en el alma. Según la solicitud del PSC esperan que las explicaciones de las dos autoridades se realicen este jueves 8 de marzo. Y bueno, más temprano el pleno de la asamblea debatió en primera instancia la derogatoria a la ley de plusvalía. 12 asambleístas participaron de este debate. Recordemos que el legislativo debía tratar dos preguntas de la consulta popular y una de estas era la ley de plusvalía. Pero más temprano también la comisión que tiene que ver con la consulta popular aprobó por unanimidad el informe para primer debate de la ley de participación ciudadana donde se cambió el mecanismo para la selección de consejeros. Eliminaron el concurso de méritos y ahora el CNE solo verificará los requisitos para los candidatos. Hay más requisitos y también hay algunos impedimentos. Este informe tendrá su debate el próximo 8 de marzo. Lo que se espera esta tarde sin duda alguna también es que los vocales suplentes del Consejo de Participación Transitorio se elijan y se posesionen aquí en el pleno legislativo. Pero eso sucederá en horas de la tarde ya que la asamblea todavía debate la ley amazónica en estos momentos. Regresamos contigo Liz, tú tienes más noticias. Muy buenas tardes.